En tanto, el Colegio Dominicano de Periodistas condenó las acciones realizadas contra comunicadores dominicanos, las cuales califica de inaceptables, intolerantes y antidemocráticas. Francisco Medrano, desde la sede del CDP, nos tiene detalles adelante. Gracias, buenas tardes. Y el Colegio Dominicano de Periodistas ha hecho hincapié en el caso de los comunicadores Juan Bolívar Díaz y Uchi Lora, contra quienes pesa una denuncia querella por supuesta traición a la patria, porque estos comunicadores han mantenido posiciones críticas en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional que establece criterios para establecer la nacionalidad a extranjeros radicados en el país. Asimismo, el CDP denunció los sometimientos por difamación e injuria interpuesta por el senador Félix Bautista en contra de los periodistas de la Z-101, Juan TH, Willy Rodríguez y el propietario de esta estación de comunicación, el señor Bienvenido Rodríguez. Ha resaltado el sindicato que agrupa a los comunicadores sociales de la República Dominicana que hay otras querellas en contra de también otros comunicadores. Se trata de prohibir el derecho al disenso, a la divergencia, a la opinión contraria a la situación o a las decisiones tomadas por tribunales, por organismos nacionales o internacionales o por quien sea, por personas o instituciones. Ese es un derecho que no solo está consagrado en la Constitución de la República, está también en la ley 6132, en otras leyes, pero también es la base fundamental de la convivencia social. El Colegio Dominicano de Periodistas expresa su indignación ante la intolerancia de sectores que pretenden prohibir el derecho a la gente a expresar su desacuerdo con determinadas situaciones. Indica que el derecho a disentir es un derecho humano fundamental, no solo consagrado en el artículo 49 de la Constitución Dominicana y la ley 6132 y otras normas, sino, además, constituye la base en que se fundamenta las relaciones y la convivencia de las personas. Los directivos del CDP llamaron a las autoridades a investigar algunas agresiones que han sido objeto comunicadores dominicanos y dijeron que si no tienen pronta solución se verán en la obligación de salir a las calles a protestar. Igualmente, adelantaron que notificarán a la SID sobre esta situación para que pueda emitir una opinión acerca de lo que está ocurriendo en República Dominicana. Por el momento es todo. Retornamos con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Francisco, por este reporte.